Hola, ¿qué tal amigos de Tiro de Esquina? Aquí estamos con información, como siempre, Atlético Bucaramanga de cara a afrontar las tres últimas fechas de la Liga Colombiana, las últimas fechas que esperan los hinchas de la clasificación al grupo de los ocho y previo al partido, frente a la equidad seguros en techo donde nunca se ha ganado. Don Arley Durán, bienvenido. Hola Arturo, saludo cordial. ¿Qué tal juego? Fundamental, definitivo, así como lo era ante el Deportivo Independiente de Medellín, ganando la equidad Bucaramanga, se mete dentro de los ocho, desplaza a la equidad y luego le quedan dos partidos manejables ante dos equipos eliminados, como son Patriotas y el Deportivo Pereira, pero va a ser importante ganar y me preocupa Arturo que usted manifiesta el tema de Télix. ¿Cómo es lo de Télix? ¿Por qué no va a jugar? Bueno, hablamos ayer con el técnico, con Armando Elpiripi Osma y ni Alcocer ni Mejía, pueden estar. Que no son grandes bajas. Pero más que por el tiempo que ellos no pueden estar, preocupa a Télix porque se demora aún más que ellos. No juegan tequidad, pero Arturo, el lío es que a lo mejor tampoco contra Patriotas y a lo mejor tampoco ante Pereira. Yo creería, y algo que no quiero ser irresponsable, yo creería que como pinta, traté de hablar con Télix un poquito, le dije nada y me hizo cara de, la verdad, de tristeza. Yo creería que no va a poder estar ya en esta fase regular con Atlético Bucaramanga. Ahí vamos a mostrar también algunas de las imágenes, él estirando, haciendo las terapias de rodilla, pero la cosa con Télix no pinta bien. Bien, entonces otra vez Acosta y Rodríguez seguramente, o pondrá a Tavera. Vamos a ver, yo creo que se vienen novedades, por ejemplo, creo que Gómez no va a ser titular sino Mena en la saga central, ¿no? Sí, sí, eso sería, ese sería uno de los cambios del conjunto de Leopardo. Que uno no sabe ahí qué es mejor o qué es peor, ¿no? Si poner a Mena o a Gómez, porque los dos han tenido muy mal año, muy mal semestre. Piripi dijo que le gustaban los equipos ofensivos, entonces le pregunté que si en Bogotá iba con los dos hombres, por ejemplo. Dijo, no, ya han jugado los dos, Moreno y... Pero los raticos de partidos. Sí, pero entonces, si le gustan tan ofensivos, pues hombre, hay que poner atacantes. Este equipo de Piripi no es ofensivo, lo de Piripi es muy bueno, pero ofensivo no es, ofensivo claramente no es. Es muy bueno, es muy bueno lo que ha hecho, pero ya una derrota en Bogotá, que esperemos no se dé, empieza ya a opacar los números y empieza incluso a dejar en viro la clasificación y sí saben el dueño cómo reacciona hoy. Bucaramanga tiene que ir a ganar a Bogotá y debe ganar en Bogotá y no es menos equipo que Equidad, no es menos equipo que Equidad. Eso no quiere decir que ya el partido se ganó, pero menos equipo que Equidad no es. ¿Qué dice el Piripi Osma de clasificar al grupo de los ocho de esta Equidad segura, o sea, también en la capital de la República y cómo está su equipo? Mire, la naturaleza interna del juego tiene tres puntos claves. Primero, que es aleatoria, aquí se necesita suerte. Segundo, es impredecible lo que nos sucedió, es impredecible votar un penal y que nos empaten, eso es impredecible, eso no está en las cuentas de nadie. Y tercero, es reglamentario, o sea, reglamentario es decir que el VAR está para corregir cosas o para mejorar y las reglas de juego están para ser aplicadas. Entonces, ¿qué les digo yo a ustedes? Nosotros somos un equipo que viene en construcción para ser un gran equipo y hoy estoy cumpliendo dos meses en este trabajo. Entonces, hemos ganado cinco partidos de la Liga, hemos empatado uno y hemos perdido tres. ¿Ok? Cuando aceptamos este reto, sabía que la situación era muy complicada y yo podía estar afuera en estos mismos momentos. Entonces, ¿qué tenemos? Una esperanza. Una esperanza que partido tras partido nos tenemos que fundamentar. Yo le digo a mucha gente que a gente cree que ganarse la Copa Libertadores de América es fácil. A veces toman 10, 12 años. Bueno, cuentas, la mayoría de gente que está en el entorno hace muchas cuentas. Entonces, nosotros siempre pensamos que sumar ayuda. ¿Sí? El no sumar nos reduce en espacio y nos recortan o nos sacaron como en esta posibilidad que tuvimos. Pues, a mucha gente de pronto pensaba que Quidano le ganaba a Cortulá y le ganó. Pues bien, novedades entonces en este conjunto de Leopardo. Presumimos entonces que se va a dar en la capital de la República y atrás Arley, en la zona defensiva, que ha mostrado tantas falencias en este conjunto de Leopardo, se empezarían a presentar. Sería Mena titular. A principio de año, por la experiencia de los jugadores que llegaron a Bucaramanga, uno decía Mena y Gómez, la pareja de centrales. Ahora uno dice, ¿cuál de los dos conenado? Porque los dos les ha ido igual de mal. Entonces, son jugadores que verdaderamente no han respondido en Bucaramanga, pero se van a jugar una fase definitiva fundamental. Creo que los errores de muchos pueden verse opacados con una buena presentación en los tres últimos partidos. Tienen la oportunidad, Bucaramanga hace una buena presentación en los últimos tres partidos. Están los cuadrangulares y salva el semestre. Y es que salva el semestre y además que esa fea imagen que había quedado desde Cravioto, el haber perdido de forma como perdió con Medellín, por ejemplo, esos puntos importantes que se dejan escapar en esta liga. Hombre, queda todo en el olvido. ¿Y la campaña? Porque se clasifica y además se clasifica haciendo algo Arley y algo impensado. Porque era impensado antes de llegar el Piripi Osma que Bucaramanga clasificara al grupo de los ocho. Ya tenía el semestre perdido. Es que la campaña hoy de Bucaramanga es buena. Sí, es buena. Es buena, teniendo en cuenta la nómina es bastante buena. ¿Escuchamos a Mena? Sí, señor. Acá está Antirio Deskite. Yo creo que estamos en una instancia donde Bucaramanga está buscando el partido. Estamos haciendo buen partido. Tenemos el control del partido. Yo creo que esas opciones se presentan cuando el equipo va al frente y quiere buscar. Y eso fue lo que nos pasó. Nos confiamos de que el equipo iba a seguir de largo y dejamos esos espacios en la mitad que aprovecharon ellos. ¿Cómo hacer para ganarle a la equidad allá? ¿Han hablado de eso? ¿Nunca se le ha ganado a esta equidad allá? ¿Y qué han analizado también del equipo capitalino? Sí, sabemos que equidad es un equipo fuerte. Un equipo que es difícil hacerle gol por la forma como trabajan sus líneas. Pero Bucaramanga ahora está en una instancia donde hay que salir a ganar los partidos y salir a buscarlos. Yo creo que no podemos pensar de que nunca se le ha ganado, sino de pensar de que vamos a pasar esta ronda y seguir de largo. Somos una empresa de tradición, de empuje y berraquera, que ha crecido de la mano con los colombianos. Ya son 80 años brindando experiencias extraordinarias y queremos que sean muchos más. Copetran, 80 años. Vigilado Super Transporte ¿Sientes pesadez después de cada comida? ¿Se te inflama el estómago? ¿Tienes mal aliento? ¿Es difícil ir al baño todos los días? ¿Todo lo que comes te cae mal? ¿Es posible que sufras de estreñimiento o colon irritable? Contáctanos y te diré cómo solucionarlos. Bueno, hombres que no han actuado mucho con Bucaramanga, los dos hombres que fueron suspendidos frente a la gente del Pasto, en el estadio departamental Alfonso López, que definitivamente están en duda, en duda no, en deuda, con la hinchada, con el conjunto Leopardo, porque su fútbol cuando han tenido minutos tampoco es bueno, pues les preguntamos si estaban contentos en Atlético de Bucaramanga, si estaban en deuda o si les sienten cómodos. Habla usted de Caballero y de Atavera, no han respondido, Atavera es un buen jugador, pero algo le falta, algo le falta a este muchacho para consolidarse y Caballero parece que no ha llegado todavía a Santa Fe, Caballero está, yo no sé dónde tiene la mente, no sé si es un tema mental, pero Caballero está en deuda, no es el mismo Caballero que vimos cuando arrancó su carrera deportiva y que prometía tanto, no pudo en Santa Fe y él debe entender que después de irle mal en Santa Fe, o le va bien en Bucaramanga o su carrera empieza a opacarse demasiado. Total, y tenía la oportunidad acá, o tiene todavía la oportunidad de reivindicarse, pero es que cuando lo hemos visto actuar y cuando ha tenido la oportunidad de minutos en el Bucaramanga, su fútbol no es bueno. Mire el partido contra Medellín, el técnico, al técnico le gusta mucho, como nos gusta la gran mayoría, Marcelín terminando los partidos, entonces él busca otra alternativa como titular y tuvo que poner a Diomar Díaz que no estaba bien, porque Caballero no le da para ser titular. Pues la respuesta de Caballero y de Atavera, también acá para ustedes en tiro de esquina. Yo creo que tenemos que hacer un partido muy inteligente, porque para no hay un secreto que los últimos partidos nos ha costado mucho el tema de la altura, y bueno, yo creo que el profe está trabajando muy bien el partido, creo que Caballero nos puede dar las cosas como se nos dio en Manizales, con la ayuda de Dios, poder conseguir los tres puntos que perdimos en casa. Johan, ¿usted siente que está en deuda en este regreso Atlético Bucaramanga, o está tranquilo con lo que ha mostrado en el equipo? Yo soy muy autocrítico, yo creo que todavía tengo que aportar más al equipo, también tuve el desfortunio de que tuve esa sanción y por ahí me impidió no jugar y perder mucho ritmo, pero bueno, estoy entrenando para volver a coger ese ritmo que me caracteriza y poder ayudar mejor al equipo. No, yo creo que es positivo, que desde el primer partido por Copa con el Envigado he venido de menos a más, físicamente me siento bien, por ahí la última posibilidad que tuve con el Medellín, un partido difícil, a un ritmo importante, y yo creo que logré en lo personal entrar bien, pero igual uno se va con el cinzador siempre a casa a hacer su propio análisis. El zapato soñado por las mujeres santandereanas con la mayor calidad y confort. Jimena Lealchus en el Centro Comercial San Andresito en la Isla, piso 1, local 207. O en Instagram como Jimena Lealchus. Exportamos a todo el continente. Jimena Lealchus. Amor, tú me quieres. ¡Órale! ¡Órale! Estoy practicando. Nos vamos para el Hotel Escaret en Cancún, México. Conquista unas vacaciones para dos en los mejores resorts del Caribe. Registrando tus compras de marzo y abril de 2022 en tu Centro Comercial Cañaveral. Aplica términos y comisiones. Autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental. A ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros. La invitación... Bueno, tenemos varias invitaciones. Primero, suscribirnos en el canal de YouTube de Tiro de Esquina. A compartirlo en los grupos sociales, con sus familiares. Si tienen una empresa para pautar con nosotros, lo pueden hacer. Estarán en las transmisiones de fútbol, en estos programas. Y también, por supuesto, el acompañamiento y los comentarios, como siempre, en las transmisiones y en los programas. El próximo partido va a ser el sábado, 2 de la tarde, desde la 1 y 30. Estaremos en la transmisión, así que los invitamos para que estén con nosotros en Tiro de Esquina. Narda Arturo Pineda, Comentarley Durán. Abrazo enorme para todos.